La Dirección General de Fiscalización y Control desechó 7,299 unidades de bebidas alcohólicas. Estas habían sido decomisadas en operativos que se realizaron para acabar con festejos clandestinos y vigilar el funcionamiento de los establecimientos comerciales entre el 2016 y el 2019. Cabe señalar que la mercancía no fue reclamada por los propietarios de la misma, motivo por el que se procedió a desecharla. La totalidad de los líquidos fueron vaciados al drenaje y los recipientes que los contenían fueron entregados al CIAP para su disposición final. Entre los productos desechados se encontraban 6,782 cervezas, 245 bebidas alcohólicas enlatadas, 42 botellas de tequila, 4 de ron, 22 de vodka, 11 de whisky, 58 de licor, 1 de charanda, 8 de rompope, 71 de mezcal, 8 de coñac, 1 de brandy, 8 de pulque, 37 aguas locas y una botella de agua de celaste. Fiscalización continuará implementando operativos con la finalidad de que la totalidad de los negocios que operan en León lo hagan de manera correcta. Con información de Guillermo Villegas, Imágenes Especiales, TV4 Noticias.